En el país con más grandes presas por habitante y kilómetro cuadrado para lo bueno, lo malo y lo regular, proponer esto es como regalarle un monedero a un pobre. Es como pretender resolver una crisis o un colapso económico, personal, abriendo nuevas cuentas corrientes en los bancos. No tiene sentido. Miren, se lo voy a explicar de otra forma. Yo no estoy en contra de las grandes presas y de los trasvases, como no estoy en contra, en rigor, de las autopistas o de los aeropuertos. Pero estoy radicalmente en contra de nuevas autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones y presas y trasvases sin agua.